Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un nuevo acto de represión brutal, el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado una ola de persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua, dejando un saldo alarmante de al menos una docena de sacerdotes detenidos arbitrariamente en las últimas 48 horas. Según el colectivo Nicaragua Nunca Más, esta es la mayor embestida desde diciembre de 2023, cuando 12 religiosos fueron inicialmente apresados. La diócesis de Matagalpa, epicentro de esta implacable ofensiva, ha sido particularmente afectada. Figuras prominentes como Monseñor Ulises Vega y el Padre Edgar Zacasa se encuentran entre los capturados, junto con otros destacados líderes espirituales como el Padre Marlon Velásquez, el presbítero Francisco III y los sacerdotes Jairo Pravia, Víctor Godoy, Antonio López, Salvador López, Raúl Francisco Villegas de origen mexicano y los frailes Silvio José Romero y Ramón Morras. La situación, descrita como una escalada represiva, ha llevado a Nicaragua Nunca Más a denunciar la desaparición forzada de algunos de los detenidos, aumentando la incertidumbre y el temor entre la comunidad religiosa. Desde 2018, el régimen ha desmantelado la personalidad jurídica de más de 419 organizaciones de la sociedad civil católica y protestante, afectando a religiosos, trabajadores de medios y feligreses, todos víctimas de una violencia estatal sistemática. Estos abusos y violaciones sistematizadas han sido ampliamente documentados por instancias internacionales, afirmó el colectivo, subrayando la urgencia de la liberación inmediata de los Unidos y de todas las personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua. Con más de 140 presos políticos, incluidas 25 mujeres, la comunidad internacional es instada a intervenir ante las flagrantes violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen Ortega Murillo. En un impactante y sombrío análisis semanal, la ex comandante guerrillera Dora María Telles ha desenmascarado la agenda oculta del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, transformar a Matagalpa en un departamento sin sacerdotes. En su incisiva editorial, Telles advirtió sobre la marea de desempleo y el odio visceral de la dictadura hacia la diócesis de Matagalpa. La dictadura solo ofrece desempleo, represión y purgas internas, afirmó Telles. Las zonas francas están cerrando, dejando a miles de trabajadores en la miseria, debido a las políticas nefastas del régimen Ortega Murillo que han asustado a los inversionistas y forzado el cierre de empresas. La represión, lejos de amainar, se ha intensificado. En los últimos días, el régimen ha centrado su furia en la Iglesia Católica de Nicaragua, particularmente en la diócesis de Matagalpa. Monseñor Rolando Álvarez y los vicarios de la diócesis fueron los primeros en ser barridos. Ayer y antier la emprendieron contra sacerdotes y religiosos, dejando a Matagalpa prácticamente sin clérigos, denunció Telles. El odio del régimen hacia la diócesis de Matagalpa ha alcanzado niveles escalofriantes. Según Telles, hasta ayer, 10 sacerdotes y un diácono han sido secuestrados y están confinados en el seminario mayor, convertido ahora en una extensión del temido chipote. Parroquias sin sacerdotes, medios de comunicación cerrados y la persecución implacable de cualquier voz crítica son las nuevas armas del régimen para silenciar a la Iglesia, aseveró la analista desde su exilio. El miedo irracional del régimen a la Iglesia Católica es palpable. Telles ilustró esta paranoia al recordar cómo Santo Domingo, un símbolo religioso, fue escoltado por más de 50 policías para aislarlo de sus fieles. El régimen teme al culto, a la religión, y su objetivo final es liquidar la Iglesia Católica en Matagalpa, concluyó la excomandante. En un maquiavélico y calculado movimiento, el régimen de Daniel Ortega ha anunciado un siniestro plan de reestructuración en las instituciones del Estado, con el pretexto de promover el ahorro y optimizar el capital humano. Esta retórica engañosa esconde una cruda realidad, una masiva ola de despidos que amenaza con dejar a miles de empleados públicos en la calle. Según fuentes anónimas citadas por 100% Noticias, toda reestructuración implica despidos. Tras evaluar los programas al finalizar el primer semestre del año, el régimen decidió valorar el trabajo de cada institución, sus direcciones y proyectos. Esta evaluación servirá como excusa para implementar un ordenamiento que promoverá la eficiencia en el gasto y la gestión pública, según el punto 2 del anuncio oficial. El verdadero objetivo es generar mayores recursos del Presupuesto General de la República, destinado supuestamente a fortalecer la atención directa y resolver retos pendientes. Sin embargo, esta medida es una pantalla para encubrir la realidad de un régimen desesperado por recursos y poder. El plan de revisión se llevará a cabo durante el segundo semestre del año 2024, proyectándose con más fortaleza y capacidad de acción rápida frente a las tareas que reclaman mayor prontitud y eficacia. Esta reestructuración se realiza en un contexto de crisis interna, marcada por la destitución de 14 alcaldes sandinistas acusados de corrupción y la purga monumental de más de 1.000 empleados del Poder Judicial desde octubre de 2023. A la par, el régimen enfrenta la inestabilidad política en Venezuela, donde Nicolás Maduro, en su afán por perpetuarse en el poder, se proclamó presidente tras unas elecciones controvertidas. Sin embargo, todos los datos y actas lo señalan como el derrotado, y las intensas negociaciones podrían forzar su salida, dando paso a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente electo. Según la oposición venezolana, este contexto de incertidumbre y ajustes brutales refleja la desesperación de un régimen que, bajo la fachada de optimización y ahorro, está dispuesto a sacrificar a su propio pueblo para mantener su frágil dominio. La supuesta optimización del capital humano no es más que una cruel estrategia de control y represión. En un giro impactante y revelador, la dictadura Ortega Murillo ha destituido a Clarisa Vivas Castellón, quien ostentaba el cargo de alcaldesa sandinista de Nindirí desde 2012. Tras 12 años en el poder, Vivas Castellón ha sido descabezada por el régimen, en medio de acusaciones de corrupción vinculadas a propiedades, según confirmó el Observatorio Independiente Urnas Abiertas. La sustitución de Vivas Castellón por la concejal sandinista Jorleni Guzmán ha dejado a muchos en shock. Según Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, la exalcaldesa está señalada por corrupción relacionada con tierras y proyectos residenciales. Además, Valle reveló que otros funcionarios municipales también fueron destituidos e incluso detenidos, aunque esto no ha sido verificado. Vivas Castellón, por su parte, se encuentra bajo estricta vigilancia domiciliaria, pero no ha sido arrestada. Un exfuncionario de la municipalidad de Nindirí, bajo anonimato, señaló que Vivas Castellón no deja ninguna huella positiva en el municipio. Su llegada al poder en 2012 fue a través de un fraude electoral y durante su mandato nunca realizó obras de gran trascendencia. El parquesaurio es solo una venta de fantasía, declaró el exfuncionario, quien también la acusa de ser una pieza clave en la represión oficial contra la población de Nindirí durante las protestas de 2018. Esta lealtad al régimen le permitió mantenerse en el cargo, favorecida por sus acciones represivas y su misión política. La llegada de Jorleni Guzmán como nueva alcaldesa no promete un cambio sustancial. Según el exfuncionario, las decisiones municipales seguirán siendo impuestas desde El Carmen, Residencia y Centro de Operaciones de Ortega y Murillo. Todo seguirá igual en cuanto a las directrices políticas en esta comuna sandinista, añadió, destacando la falta de autonomía municipal y el continuado control dictatorial. Este escándalo de corrupción y represión resalta la profunda podredumbre en la administración sandinista, donde las lealtades políticas y las prácticas corruptas son recompensadas mientras el pueblo de Nindirí sigue sumido en el abandono y la miseria. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.